Música Se sentiré el partero que brindé a mando a hacer curajé Se sentiré el partero que brindé a mando a hacer curajé Me gozaba en la cunidad y mamá llegó a ser tu pasión Será lo que nací en la reina ni querida ser más la vez En el marco que en el corazón me llame promesa está no peor Se sentiré el partero que brindé a mando a hacer curajé Música 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 Música